La Biblia No me da la gana, chico No me da la gana que te le acerques Porque algo me dice que tú no eres un buen tipo para mi hija Ajá, entonces tenés la intuición, piche Porque usted no sabe quién quiere y quién no quiere a su hija, señor Porque yo estoy seguro que si viene para acá el bolsa de Junior Que lo único que ha hecho es poner a su fila a su hija Usted lo va a recibir con una alfombra roja y lo va a poner en un altar Bájelo, señor Porque el tipo resultó siendo tremendo disfragio Bastante lágrima agotado, bendita por culpa de ese tipo ¿Sabe quién la consuela? Yo Yo la consuelo Yo soy yo que le ponen los colchoncitos a ese dolor ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo la amo, pana Yo la amo en serio Yo la amo con nada gigante Yo la amo sin egoísmo, sin esquindades Porque yo lo único que quiero es que la sonrisa de bendita sea siempre grandota, ¿vale? Porque yo no quiero que la mirada de bendita se empañe con nada Porque a mí la respiración de bendita me importa cien veces más que la mía ¿Entiendes? Oye, ¿qué está pasando aquí? Ustedes están discutiendo Escucho unos gritos ¿Papá? Mira, esta noche ha sido muy larga, ¿sabe? Y yo me voy con mi música para otro lado Que pasen buenas noches Lobito ¡Juan! Papá, yo no puedo creerlo Tú te pusiste bruto con Juan Lobo Con mi pana, con mi amigo del alma Con el hombre que más me ha ayudado en este mundo Bendita Papá Juan, lo único que hace es salvarme Y salvarme Y salvarme la vida Cada vez que yo estoy mal, el tipo aparece Como un ángel Así que no te equivoques con él Es más Tú te metes con mi lobito Y te estás metiendo conmigo Otra vez llegando tarde aquí, Mercedes Otra vez desobedeciéndome Buenas noches, papá Buenas noches, un carrizo ¿Dónde está usted? En la universidad, como siempre Sí, a esta hora Pero sí está empranísimo Y ahí hay gente que se queda casi hasta la medianoche siempre Y bueno, permisito que me va a bañar y acostar Usted a mí no me va a dejar con la palabra en la boca, muchachita insolente Usted va a aprender a obedecerme Porque si no lo hace por la buena, lo va a hacer por la mala Tú andas con el marginal ese del mercado, ¿verdad? Kimberly, tú estás saliendo con ese hombre No le hagas eso a la niña, chicos ¡Suéltalo! ¡No te metas, Trina! ¡No te metas! Sí me meto Porque ella es mía hijada Y yo no voy a permitir que la maltrates Trina, no te metas Mira que estoy hasta aquí de tus estupideces De ti también Si sabes lo que te conviene, no te metas ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque si no te celebro el abuso Entonces me vas a botar de tu casa Pues me avisa Porque junto con decirlo, junto con irme Entonces váyanse de una vez ¡Lárguense, pues! ¡Vamos fuera! ¡Chao! Soy un infiel Una cualquiera ¿Con qué cara puedo estar aquí al lado de mi esposo? Que sea lo que sea Pero estoy segura Que jamás me ha engañado Fausto ¿A ti no te parece que la costumbre nos... Nos está matando? Que... Quizá... Bueno, podríamos hacer lo que hacíamos antes Antes si éramos jóvenes, Consuelo ¿Y qué te tiene que ver la edad con eso? Fausto Yo te estoy hablando de no dejar que el matrimonio se convierta en un... En un reflejo automático De... De... No sé Echarle un agüita al amor para que no se seque Yo te amo Y tú lo sabes Y tú también me amas, supongo Sí, Fausto Yo también te amo Pero no se trata de eso Pero qué fastidio, Consuelo ¿No me vas a dejar leer? ¡Mamá! ¡Papá, Kike! ¿Qué fue eso? ¡Recóndenos, mudamos! ¿Qué pasa afuera? Me parece muy bien que se vayan a la hora que se largaran ¿Tú no te sabes el refrán que dice... ¿Tú no te sabes el refrán que dice Que la visita como la pesca al tercer día pesta? ¡No! 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 ¡Préndaselo, pues! Pobrecita, mi comadre doble M, chico La compadezco Porque vivir con un animal tacaño, miserable, maltratador Y troglodita como tú Debe ser un infierno, puro mercado ¡Lori, troglodita, yo! ¡Mira lo que le hiciste a la pobre Kimberly! ¡Hombre, qué vergüenza, francamente! ¡Mamá! ¡Papá! Pero bueno... ¿Qué pasa? Bueno, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué grita de grido es ese? Que todo tiene su límite Y ya, se acabó Mañana mismo nos vamos para la casa de la playa Porque yo no voy a seguir viviendo bajo el mismo techo Que este maltratador ¿Maltratador yo? ¡Sí, señor! Despacito y en silencio Para que la negra no se despierte ¿Ah? Te es un maestro Te ha hecho esto antes Se paró ¿Ah? Negra Negra No me veas un besito como el que me diste la otra noche ¿Ah? Mira que vengo cansadito de todo el día de trabajo Y necesito un cariñito, mi amor ¿Ah? Un besito, anda, negra Anda, no me vas a sufrir, ¿vale? Ah, mi negra bella ¿Ah? Ah, mandame un besito, negra Vale, por favor Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, vale? ¿Qué te pasa a ti? Dame el favor y explícame ¿Qué haces tocando a mi hija, chico? Bendita eres Bendito el fruto que salió de tus mujeres Benditas manos que construyen lo que quieren Aunque la lluvia de miseria tu corazón empapen Bendito orgullo Que no permite que te quiten lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no lleguen Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces asqueruitas Pa'l que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita Bendita es Bendito el niño que trabaja con juguetes Bendita tierra donde el sueño aún nos crece Aunque una lluvia de palabras a tus oídos maden Bendito orgullo Que no permite que te quiten lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen Ciudad bendita Entre tu gente